Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo Evangelio de Mateo en el capítulo 25 Gloria a Dios y yo creo verdad que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces el reino de los cielos que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el Esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el Esposo salir a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir mas bien a lo que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto digo que no os conozco verá pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha venido oramos Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pido Dios mío que esta tarde tú me ayudes a predicar esta palabra te pido Dios mío que hables a los corazones que hables a mi vida que salves hoy al que no es salvo que sanes al enfermo que libertes al cautivo Señor y que la gloria tuya que la gracia tuya esté en este lugar para gloria de ti Señor amado en el nombre de Jesús le damos gracias a Dios creador del cielo y de la tierra muchas gracias amén y amén gloria a Dios quiero hermanos antes de entrar a desarrollar la predicación que pongamos el video porque hay un retral que dice que una imagen habla más que mil palabras quiero que pongamos el video del texto que hemos leído pero con una ilustración sabe que uno cuando está joven o está niño cuando ve una imagen le queda plasmada en la mente que nunca se le olvide y yo sé que algunos niños que están aquí jóvenes que están aquí después que vean este texto bíblico jamás se van a olvidar de él lo van a llevar grabado en tu corazón ponemos el video por favor dura un minuto y medio bien poquito así que no te preocupes no es un video largo estamos está en el test ahí está ayuda con el volumen entonces el rey El reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, Y las que estaban preparadas, entraron con él a las botas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras mujeres, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Venad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se cerró la puerta. Que triste hermano será el día que la puerta se cierre. De eso vamos a hablar al final del mensaje. Pero en esta parábola hermano de las diez vírgenes, El Señor Jesucristo, Una parábola es una ilustración. Es algo que nos muestra una verdad espiritual, Para que nosotros la podamos entender de una mejor manera. Y Jesús toma como ejemplo hermano, Una boda en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y cuando la palabra habla de virgen, También indica, verdad, algo puro, Algo limpio, Algo que no ha sido manoseado, Algo que no ha sido tocado, Algo que está virgen. También esto indica, verdad, Que no ha tenido una iglesia santa, pura y sin mancha, Verdad, que no ha tenido nada que ver con el mundo. Que no ha tenido, Que no anda por ahí teniendo amorillos con el mundo. Teniendo amorillos con el Señor, Y teniendo amorillos con el diablo, Saliendo desde la iglesia. Eso no es una virgen, Una diez virgen. Entonces Jesús toma esta ilustración de estas bodas, En el pueblo de Israel, No se sabe a ciencia cierta, Si estas diez virgenes, Representan la novia y el cortejo. Usted sabe que en una boda, Pues la novia busca a las damas de honor, Verdad, que estaban esperando al esposo. Se acostumbraba, Que el esposo venía, Y no decía a qué horas iba a venir. No sabía que era la tarde, A la nochecer, O a la medianoche, O en la madrugada. O sea que el novio quería ver, El interés que aquella novia tenía por él. De estar preparada, Estar arreglada, Para cuando se oía aquel grito. Y ese grito, Que se escuchaba, Verdad, Se dice que, Era como una oportunidad, Para que la novia se preparara. Dice que cuando el novio venía, Verdad, En la actividad, O en la aldea, Donde se realizaba esta boda, Verdad, En una casa gritaba, Alguien y decía, Ahí viene el esposo, Salida a recibirle. Y así iba el grito, Casa por casa, Para que le llegara el aviso, A la novia. O sea, Tenía unos pocos minutos, Para alistarse. Verdad, Entonces, La parábola de las diez dígeles, Hermanos, O algunos han llegado a decir, Que estas diez, Eran diez novias, Que se habían casado. Porque Israel se acostumbraba, Verdad, Que cuando alguien se casaba, Tenía que haber una fiesta, Por siete días. Entonces, Imagínense, Cuando se ha casado un joven aquí, Y me dice, ¿Cuánto voy a gastar en comida? Hay algunos que por temor, No se quieren gastar, Por temor al gasto. Imagínense que es un solo día. Ahora imagínense, Siete días. Yo tengo un agua aquí, Hermanos, Muchas gracias. Ahora imagínense, Una fiesta, De ocho, De siete días. Entonces dice, Como quien dice, Hablando en cuenta, Almadureño, Verdad, Y hacían la cabuda, Una, Una, Una boda, Una boda múltiple. Una boda múltiple. Bueno, Y aprovechando esto, Queremos decirle, Que hay varios hermanos, Aquí en la iglesia, Que todos los se han casado, Por la corte. Y, Y a mí, Me vino esta idea, Verdad, De proponerle, A los hermanos, Que están casados solamente, Por la corte, Que hagamos una boda múltiple. Para hacer una tremenda fiesta, Y gozarnos en el Señor. Aleluya. Entonces, Les dicen que, Estos que habían puesto de acuerdo, Y estaban las fiestas, Y las diez, Estaban en aquel hogar, Esperando que su esposo regresara. De la manera que sea, El mensaje aquí, Para la iglesia del Señor Jesucristo, Es, Estar listo, Estar preparado, Estar, Hermano, Despierto, Bendito en nombre de Jesús, Dice aquí, En todo el terreno de los cielos, De la temecancia, Y el tígene, Que tomando sus lámparas, Salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas, Eran prudentes, Y cinco, Incensadas. Decir que, Cinco eran, Verdad, Sabias, Inteligentes, Y cinco, Eran un poco, Eran un poco torpes. Y esto es una ilustración, Amado hermano, De la realidad espiritual, En la iglesia de Cristo. Que lamentablemente, No el 100% de las personas, Se van a ir en el rapto de la iglesia. Es una realidad. Si la trompeta sonaba en este momento, Lamentablemente, Que hay un buen grupo, Que se va a quedar. Y por eso Dios pone esta advertencia, Este mensaje hoy, Este día, Para que usted y yo hermano, Nos preparemos, Para estar preparados, Para cuando nuestro galán novio regrese, Cristo pronto regresará, Por la novia de su iglesia. Bendito Dios. Es que esta parábola, Es tan linda hermano, Porque se dice que en Israel, Se acostumbraba, Que cuando se casaba la novia, El novio no se la llevaba, El mismo día. O sea, El novio regresaba, A la casa del padre, Las novias regresaban, A la casa de sus padres, Y era un trabajo grande, Para el padre, Cuidar a aquellas novias. Porque si cuando eran, Cuando eran novios, Tenía que cuidarla, A ver, Imagínense que ella estaba desposada, Y en ese periodo, Esa novia tenía que cuidarse, Tenía que estar, Solamente esperando al novio, Esperando a ese novio. Entonces Cristo, Hermanos, En la cruz del Calvario, Compró, A su novia de la iglesia, Que somos nosotros. Él dejó la casa del padre, Él nos dejó aquí, Pero no nos dejó solos, Él dice que dejó al Espíritu Santo, Para que esté con nosotros, Para que nos cuide, Para que nos proteja, Para que nos guíe, Para que nos consuele, En cualquiera que sea nuestra situación. Entonces, Pero ese novio, Un día volverá, A traer a esta novia, Jesucristo, Jesucristo dijo en San Juan 14, En San Juan capítulo 14, Él dijo, En el versículo 1, Hasta el 3, Dice, Cree usted en Dios, Cree también en mí, En la casa de mis padres, Dice él, Muchas moradas hay, Si yo me puedo preparar el lugar, Vendé otra vez, Para que donde yo estoy, Ustedes también, Estén conmigo, Eso no es el Señor, Jesús después, Pero no después, Solo nos ha dejado, Al Espíritu Santo, Cinco milíquenes, Tomaron dos lámparas, Cinco tomaron, Éxtera, Aceite éxtera, Tomaron su vasita, Y la llenaron de aceite, Para que al terminar, Ese aceite, Ellas tenían donde agarrar, Ese aceite, Para que no se quedaran, A oscuras, En aquel tiempo hermano, Que Jesús, Ilustra esta parabolada, No había en la energía eléctrica, Como la que usted y yo, Miramos hoy en día, No, Nos alumbrábamos, Con, Con, Con catil, ¿Cuántos conocieron los candiles? Y yo lo iba a traer, Fiquetez con uno en la casa, Dos tenemos ahí, Pero me tocó salir corriendo de mi casa, Ni la corbata no me puse, Brenda tuvo un accidente hermano, Estaba llorando a mi niña ahí, Ok, Pero, No sé si hay una imagen, Para que ellos puedan ver, Bueno, Lo que, Lo que tuvimos verdad, Es esta oportunidad de alumbrarnos, Hermanos, Con, Con, Con esos candiles, ¿Verdad? Incluso, En el campo, Donde, Le acostumbraba, Quizás viajar de noche, Con una carreta con bueyes, En el yugo, Adelante, En medio del yugo, Le ponían una lámpara, Para, Para que los bueyes, Fueran caminando, Por aquellas, Por aquellas praderas, ¿Verdad? Para eso era la lámpara, Y el Señor, La tomó ejemplo hermano, ¿Verdad? Esto de la lámpara, El significado de la lámpara, ¿Qué era la lámpara? Dice la Biblia, Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino, ¡Aleluya! Jesús dice que aquel, Denle fuerte la placa, De tu Cristo, Aquel, O aquella persona, Que se considera, Pisa de Dios, Que se considera, Un cristiano, Tiene que tener, La lámpara, Es decir, Tiene que tener, Palabra, No es traerla, A la iglesia, ¿Verdad? O traerla, Debajo del brazo, O tener, Abajo de la almada, No, Es en el corazón, Es en el corazón, El profeta Jeremia dice, En mi corazón, He guardado tus dichos, Para yo no pecar, Contra ti, La palabra, No se memoriza aquí, Se guarda en el corazón, ¡Aleluya! Personas que se memoriza, La Biblia, Hermanos, Solamente para aplicarle, A los demás, ¡Aleluya! Pero diga, A aplicarse a ellos mismos, No, La Biblia dice, Predicador, Predícate a ti mismo, Entonces, La lámpara, Simboliza la palabra, De Dios, En nuestra vida, Ahora, La pregunta es, ¿Será que usted, Tiene lámpara, O anda sin lámpara? ¿Es de las cinco, Sabias, Entendidas, O es de las insensas? Porque si estamos, Perdiendo el tiempo, Hermano, Estamos perdiendo el tiempo, Lamentablemente, Estamos viviendo una crisis, Hoy en día, En la iglesia del Señor, Que hay tanto afán, Tantos entretenimientos, Tantos piaceres, Que no, Que no, Que pensamos que no hay tiempo, Para leer la Biblia, Le dice, Hermano, Que los rabinos, En las sinagogas, En Israel, Antes que los niños, Aprendan a leer, Ellos aprenden, Primero la Biblia, Y cuando, David dice que, Que la palabra de Dios, Es como miel a mi palabra, Los rabinos dicen que, En la sinagoga, A los niños, Desde el libro de Génesis, En la primera página, Del libro de Génesis, El capítulo uno, Cuando dice, En el principio, Creó Dios los cielos, Y la tierra, Dice que le ponían miel, Miel de abeca, Le ponían a esa página, Y los niños, La comían, Así, La miel, Y le ponían, Que memorizara la palabra, Los primeros cinco libros, De la ley, Y aquellos niños, Era una delicia, Para ellos, Ir a la sinagoga, Aprender la palabra de Dios, Aproveitar, En la palabra del Señor, Pero ahora, Que hacen nuestros hijos, Hermanos, Chateando, En el Facebook, En el Snapchat, En el Twitter, Tanta basura, Que este mundo ofrece, La lámpara, Representa, La palabra de Dios, Aquella persona, Hermanos, La palabra, Me manda a mí, Dice, Que vuestro corazón, Que la palabra de Cristo, More en abundancia, En nuestros corazones, Cantando, Y alabando al Señor, Con cánticos, Y himnos espirituales, Alabando al Señor, En todo tiempo, Que haya palabra, En abundancia, En nuestro corazón, Pero que lamentable, Y llamamos a una persona, Aquí le digo, Dígame, Cinco textos bíblicos, De memoria, Ahorita, Que vergüenza, Va a pasar usted hermanos, La lámpara, Es la palabra, De Dios, Cinco de ellas, Eran prudentes, Y cinco insensatas, Dice el versículo 3, Las insensatas, Tomaron tus lámparas, Pero no tomaron consigo aceite, Esto es interesante hermano, Tenían lámparas, Pero no tenían aceite, Que representa el aceite, La unción, Del Espíritu Santo, Es decir, Aquí las dos cosas, Son necesarias, Tanto la lámpara, Como el aceite, Solo el aceite, No alumbra, Porque necesita la lámpara, Y solamente la lámpara, Sin el aceite, Tampoco funciona, Con esto, Tenemos que tener mucho cuidado hermanos, Porque es necesario, Tener palabras, Pero no olvidemos, La búsqueda, De la unción, Del Espíritu Santo, Y no me vaya a confundir, Unción usted, Que la unción, Es locura, Hacer desórdenes, Revolcarte, Brincar y saltar, No, Y vosotros tenéis, La unción del Santo, Para conocer, Todas las cosas, Dice la palabra, La unción de Dios, En primer lugar, Es para conocer, La verdad, Para discernir, La verdad, Y los falsos, La unción, Del Espíritu Santo, Es para predicar, La palabra, Enseñar la palabra de Dios, Sale como Dios quiere, Que la prediquen, La unción de Dios, Es hermano, Que cuando nosotros, Predicamos, El corazón del oyente, Tiene que recibir, Esa palabra, Tiene que recibir, Esa palabra, No es verdad, Que usted está aquí, Usted está bien atento, Bueno, Algunos, Algunos creo que están cabreciando, Igual que la 10.000, Le pongo este ejemplo, Un sacerdote, Católico, Tiene la lámpara, Por años se preparan, Más que estudiar la Biblia, Estudian ellos, Tradiciones, Costumbres, De los, 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 Como le llaman, Los, Tomas católicos, Las costumbres de los pueblos, Pregúntenle ustedes, Cualquier cosa a esa gente, Hermanos, Que lo saben de memoria, Pero por qué cuando están en la iglesia, Duermen a todo el mundo, Por qué creen, No tiene el aceite, No tiene la unción del Espíritu Santo, No tiene aquello hermano, Es como cuando usted se toma un café sin azúcar, Lo siente simple, Pero cuando un predicador, Con la unción del Espíritu Santo, Se para, Hablar de la palabra de Dios, Usted no quiere que pare, Usted quiere que siga, Usted quiere que siga hablando, Que siga hablando de la cruz, De la sangre, Del Espíritu Santo, De la palabra, Del amor de Dios, De la gracia de Dios, Sobre nuestra vida, Porque ahí está, Que está la lámpara, Y está el aceite, La palabra, Y la unción del Espíritu Santo, Entonces es necesario, Hermanos, Pero la pregunta aquí, ¿No será que la mayoría de la iglesia, Del Señor Jesucristo, Estamos descuidando el aceite? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Será que lo tomamos de mano, Como algo innecesario? En el mensaje de esta tarde, Hermanos, Para todos nosotros, Que si tenemos la lámpara, Hay que buscar el aceite, A partir de ahí, Adelante hermanos, Vamos a buscar la presencia, Del Espíritu Santo, Vamos a decirle al Señor, Señor lléname de tu Espíritu Santo, Partízame, Señor en el Espíritu Santo, Y en el juego, Nosotros no estamos de acuerdo, Yo no estoy de acuerdo con esto, Del desorden hermanos, Porque la genuina, Del genuino Espíritu Santo, Aquella persona cuando está llena de Dios, No es que se va a caer a revolcarse, Van a lanzar en el Espíritu, Hermanos, Dale saltando en la presencia de Dios, Va a caer de rodillas, Va a llorar, Va a haber lágrimas, Y esa es la unción del Espíritu Santo, Y esa es la presencia del Espíritu Santo, En la vida de creyentes, Cinco de ellas eran prudentes, Y cinco insensatas, Las insensatas tomando sus lámparas, No tomaron cultivo aceite, Solo lámparas, Lo que tiene solo lámparas, Estudio y estudio y estudio, Y está bien, Estudiar la palabra del Señor, Aquí hay denominaciones grandes, Grandes denominaciones, Por ejemplo, Para mencionar, Yo soy recto para decir las cosas, Los bautistas, Son personas, Hermanos, Super preparadas, Estudiados, Saben la Biblia, Porque para ellos es prioridad, Y gloria a Dios, Porque es prioridad estudiar la palabra del Señor, Pero donde está el aceite, Y el aceite, Dijo, Verdad, Que el gozo del Señor, El aceite es lo que da el gozo, Y dice la Biblia, Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Como es posible que va a tener gozo, Y no voy a despertar yo el gozo, Que hay en mi corazón, Usted cree que yo voy a estar viviendo gozo, Voy a estar con las manos abajo, Usted cree que el gozo de Dios va a estar en mi corazón, Y voy a estar callado, Usted cree que el gozo del Señor, Va a impedir su corazón, Y no va a expresar, Un gloria a Dios, Un aleluya, O un aplauso para el rey de la gloria, No, Porque el gozo se expresa, Cuando hay gozo en nuestros corazones, Entonces, Le decíamos nosotros, A un muchacho bautista, Que vino al Salvador, Era tremendo músico, Sobre el piano, Era el que tocaba el piano en la iglesia, Y el pastor le decía, Hermanito, Le decía, ¿Cuándo usted va a levantar las manos, Para adorar a Dios? Y él decía, ¿Usted cree que porque no levanto la mano, No tengo el gozo? Le decía, La seis de, Entonces, Tenemos que tener palabra, Y unción del Espíritu Santo en nosotros, Dice el cinco, El cinco dice, Y tardándose el esposo, Cabecearon todas, Y se durmieron, ¿Cuántas se durmieron? Todas, Todas, Que tremendo hermano, Tartándose el esposo, Tartándose de esposo, Esto es peligroso para la iglesia de Cristo hermano, Esto es muy peligroso, Que en el año, Que en el año, 70, 80, Tal noven, La iglesia de Cristo, Había fuego, Había aquella alegría, Había expectativa, Que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Y es la verdad, Que Cristo viene, Prepárate hermano, Prepárate amigo, Pareciera ser que, Pero por ahí, Por el año 90 hermano, Empezó a levantar, Del oleaje de apóstoles, Falsos profetas, Y la iglesia de Cristo hermano, Como que empezó a perder, El interés, Por el rapto de la iglesia, Empezó a perder, Hermano, Este está, Este está preparado, Preparado para cuando, Nuestro novio venga, Por la iglesia, Le ha pasado igual, Verdad, El hermano Wilmer, Predicaba anoche, Que cuando, Moisés estaba allá, En el monte, Recibiendo las tablas, De la ley, Y el pueblo de Israel, Que estaba esperando, Abajo hermano, Verdad, Dice que tardando, Este es Moisés, No sabemos, Que le ha acontecido, Le dijeron a los, Preparanos dioses, Para que vayan con nosotros, Y vayan delante de nosotros, Y digamos, Estos son los dioses, Que los sacaron, De la tierra de Hijo, Se cansaron, De esperar, A Moisés, Que era el que lo guiaba, Que era el que intercedía, Ante ellos, Por Dios, Con Dios, Llegó el año 2000, Y aquella, Usted se acuerda, Que las computadoras, No van a funcionar, Que el fin del mundo, Va a venir, Empezó aquella, Gran noticia, Y no pasó nada, Llegamos al 2 de, Al primero de enero, A las 2 de la noche, Y estaban pendientes, Allá en Australia, Y fue el primero, Y no pasó nada, Y entraron los falsos apóstoles, A dormir a la gente, Hermano, Con aquella labia, El millón de dólares, La casa, La mansión, Con vixina, Tu buen carro, Tu negocio, Y empezó la iglesia a cabecear, Empezó la iglesia a cabecear, Usted sabe hermano, Que cuando uno está, A ti medio, Soñoliendo, No sabe si dijo que sí, O que dijo que no, Más cuando usted está cansado, Me acuerdo que una vez, Mi esposa, Nosotros los hombres hermanos, Nos dormimos bastante rápido, Y ella me estaba platicando, Y yo me estaba durmiendo, Y yo no, Y ella me decía, ¿Por qué me estás diciendo, Yo te estoy platicando otra cosa? Y quizás a muchos de los que están aquí, Les han pasado así, Que están cansados, Y la esposa sigue hablando, Hablando, Y usted ya quiere dormir, Y empieza a cabecear, Y no sabe lo que responde, Así le ha pasado a la iglesia hermano, Tengamos cuidado, Este es un mensaje hoy, Para despertar, O este es un mensaje, Para levantarnos en el nombre de Jesús, A la medianoche, Usted sabe que la culminación de la noche, Es cuando el ladrón llega hermano, Y no avisa cuando va a llegar, Cuando estaban con sueños, O llorientas, Ha venido el ladrón, A través de los falcos, La falsedad, La apostasía, Que ha entrado a la iglesia, Que terrible hermano, El día de ayer, Estuve viendo un video, De un pastor brasileño, Está hablando, Del texto bíblico hermano, Donde Jesús dice, Que si alguien te llega a una mezquilla, O alguien te pega en una mezquilla, Ponle también la otra, Y viene este pastor, Te levanta hermano, Y le pega una tremenda cachetada, Cacheteada, Porque fue un montón de cachetada, Que le da, A una muchacha, En la iglesia, La estupidez, De esta persona, No reaccionaba, Nadie de los que están ahí hermano, Nadie de los que están a su alrededor, Reacciona, Se durmieron, Ya no saben distinguir, Entre lo verdadero, Y lo falso, Lo que es de Dios, Y lo que es del diablo hermano, Entonces dice, Dice, Y tardándose el esposo, Cabecearon todas, Y se durmieron, Nosotros amados hermanos, No sabemos a que hora, El Señor va a venir, Debemos de estar preparados, Dice, El vertículo 6, Y a la medianoche, Se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, Salida a recibirle, Entonces, Todas aquellas vírgenes, Se levantaron, Y arreglaron sus lámparas, Y las insensatas, Dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, Porque nuestras lámparas, Se apagan, Querían que le dieran, Mas las prudentes, Respondieron, Diciendo, Para que no nos falte, A nosotras, Y a vosotras, Ir más bien, A las que venden, Y comprar para vosotras bien, Esto nos enseña a nosotros hermanos, Que yo no le puedo dar, A ustedes mi aceite, El papá no le puede dar aceite, A su hijo, La mamá, Por mucho que quiera, A su hija, A su hijo, No le puede dar, De ese aceite, Para que su lámpara alumbre, Es una cuestión personal, Y esto de que las mandan a comprar, A los que venden hermanos, Verdad, Se puede tomar de muchas maneras, Primero, Dice bueno, Si es gratis, Porque ustedes no van, Y agarran ese aceite, Comprar, Como hoy lo están vendiendo, ¿Quiere la unción? ¿Quiere ser apóstol? ¿Quiere ser apóstol? Le mande una ofrenda, Le mandamos un certificado, Y usted pertenece a la red apostólica, O si no, Le damos una buena ofrenda al apóstol, Verdad, Y le dice, Recibe la unción, Recibe la unción, Nadie me puede dar de lo que él tiene, Porque solo Dios es que es bueno, Solamente él es que puede darme a mí, Nadie más puede darme, Pero la iglesia ha caído, Hermano está dormecida, Está cabeceando, Y se acerca la gente, Pastor, Apóstol, Va a llorar por mí, Para recibir de esa unción, ¿Quiere estar? Recibe el Espíritu, Recibe el Espíritu, Si ya recibimos un Espíritu tanto, Entonces lo que están recibiendo estos Espíritus, Es otro Espíritu, Pero no de Dios, De engaño y de mentira, ¿Verdad? Dice, Y tardándose el esposo, Cabetearon todos y se durmieron, Y a la medianoche se dio el clamor, Aquí viene el Espíritu, Y a la medianoche se dio el clamor, Y a la medianoche se levantaron, Y a la prudente, Dános de vuestro aceite, Porque nuestras lámparas se apagaron, Tener esa doble porción del Espíritu tanto, Malapudente repudieron, Diciendo para que no nos falte, A vosotros y a vosotras, Iban bien a los que venden y compran, Para nosotros, Para nosotros mismas, Pero mientras él iba, A comprar, Vino el esposo, Y las que estaban preparadas, Entraron con él a la boda, Y se cerró la puerta, Después dice, Vinieron también las otras vírgenes, Diciendo Señor, Ábrelo, Más él respondiendo, Diciendo, De ciertos digo, Que no, No, Se cerró la puerta, Sabe hermano, Que la gente toma muy a la vigera, Esto de que se cierra la puerta, Se puede pensar, Nada de cerrar la puerta, Pero de mami loca, No, Incluso la misma iglesia hermano, Quizás no tenemos, Tan en serio, Eso que la puerta se cierra, Las diez tenían lámparas, Las diez tenían aceite, Al principio, Pero, Al estar esperando al Señor, Se cansaron, Cabeciaron, No sea usted uno de esos, Que porque quizás, Tiene treinta años, De ser cristiano, Veinte años, Quince años, Veinticinco, Lo que sea, Usted no se tiene que cansar, De esperar al Señor, Hay que esperarlo, Porque el Señor va a venir, Hoy en día, Y esto de que la puerta, Se cerró, Miren, Por ejemplo, En Génesis, Cuando Noé, Construye el arca, Y el Señor le dijo, Que fuera a predicar, Que fuera a anunciar, Que venía el diluvio, Y la gente no le hizo caso, Y dice que Dios, Cerró la puerta, Los rabinos dicen, De que, Esa puerta, No es una puerta física, Como usted se está imaginando, Es una puerta invisible, Es una, Porque, Póngate a pensar hermano, Si la puerta del arca, Se hubiera cerrado, Hubieran buscado barras, Hubieran buscado unas hachas hermano, Buenas herramientas, O entre un grupo de gente, Porque había girantes, En ese entonces, Si hubieran ido hermano, Que se yo, De que manera, Hubieran ido, Y hubieran abierto la puerta, La hubieran abierto, Para entrar al arca, Pero tiene lógica, No está en la Biblia, Solo dice que se cerró la puerta, Pero tiene lógica, Lo que los rabinos dicen, De que era una puerta, Una puerta invisible, Que cuando la gente miraba, Que el diluvio había venido, Ellos iban caminando, Hermano, Y había algo invisible, Que topaban así, Como acero, Y no podían bajar, Porque los hombres, Somos buenos, Para romper los muros hermano, No importa el muro, Que quiera construir Donald Trump, Siempre va a meter la gente, Siempre se va a meter, No viste este video, Se meten por debajo, Rompen el muro, Hasta acá, Lo han pasado por encima del muro, Entonces era, Una valla invisible, La gente, Oh no hombre, Está bonito, Aquí nos vamos, Pero enfrentaban con esa, Con esa barrera, Invisible, Ser humano, Verdad, No la miraba, Pero tropezaban ahí, Que tremendo, Y esa era la misma, En el material de Lucas, Jesús, Hablando del ritmo de Lázaro, Cuando dice, Hay una gran cima, Nosotros nos imaginamos, Que era un barranco, Verdad, No, Dios tiene un gran poder, Hermano, Que no puede haber nada aquí, Pero dice, No pasa, No pasa, Entonces una gran cima, Abraham sabía de esa cima, Y le dice, Una gran cima está puesta, Entre ustedes y nosotros, De manera, Que no podemos pasar de aquí a allá, Ni de allá, Pueden pasar para acá, Que terrible, Hermano, Cuando se cierra la puerta, Y la gente quiera entrar, Era de la iglesia, Esto también nos da una advertencia doble, A nosotros como iglesia, Por si es que el diablo, Le está poniendo en la mente a usted, Que tendrá una segunda oportunidad, En la gran tribulación, Si usted se queda en el rato, Fueron a buscar aceite, Y luego regresaron, Y la puerta, Estaba cerrada, Y se quedaron afuera, No entraron, Ahí, Hermanos, Yo no entiendo, Algunos enseñan, ¿Verdad? Apocalipsis 4, Que posiblemente, Está para aquellos, Que no creyeron, Pero aquellos, Que creyendo, Están adentro del arca, Están en una iglesia, No quisieron creer, No quisieron hacer la voluntad de Dios, No quisieron agarrar su lámpara, No quisieron agarrar el aceite, Para estar listos y preparados, Esperando al Señor, Y no cabecear, Estar despierto, Esto de cabecear, Indica estar preparados, Hermanos, Y cual es la manera, Cuando usted, Cuando usted no tiene que hacer, ¿Verdad? Es cuando normalmente, Le da, Le da por cabecear, Hermanos, Le da por dormirse, Cuando anda de mago, Eso indica, Que hay que ponerte a trabajar, En la obra del Señor, Para que no cabecee, Para que no se duerma, Levántate, Y trabajemos, Para la obra del Señor, Prediquemos el Evangelio, Vamos a predicar a las calles, Y por estar hermanos, Con la mente desocupada, ¿Verdad? Yo siempre digo, Mente desocupada, Taller del diablo, Mente desocupada, Taller del diablo, Usted va a decir, Pero siempre estoy ocupado, No hay eso, Ocupado de las buenas cosas, Hermanos, Como dijo un hermano aquí, Si hablar inglés fuera pecado, Todos fueran milingos aquí, En vez de estar, Perdiendo el tiempo, En el teléfono, En la televisión, Habláramos inglés, Aquí hay gente, Que tiene 10, 15 años, Hermanos, Y es triste, Y lamentable, Que no sabe nada de inglés, Por eso cabecean, Y se duermen en la iglesia, Porque no buscan, Que hacer hermano, En la iglesia, Siempre hay que hacer, Hermano, Que espada, En la iglesia, Siempre da una cola, Cuando una persona, Viene a preguntarme, Que hay que hacer en la iglesia, Que no sabe usted, Que lo más grande, Que nosotros podemos hacer, Es traer un invitado, Traer un amigo, Que escuche la palabra, Que lo más grande, Que usted puede hacer, Es agarrar tratados, Y irse a mentalizar, A predicar, A las calles, A los mercados, En el trabajo, Y en todas partes, Porque me pregunta, Usted que quiere, Que puedo hacer en la iglesia, De veras hermano, Cierto, Usted no ve, Mismo hermano, Que te conoce, Que no viene, Porque no lo va a visitar, Y lo motiva, Y le dice hermano, Que llegamos adelante, Cristo viene, Levántese en el nombre de Jesús, Y tanto que hacer, En la obra de Dios, Hermano, Porque si usted viene, Te asienta, Come, Te va, Viene, Come, Como dijo el hermano, Diabéticos, Espirituales, No tiene que hacer nada hermano, Como es posible, Si viniera el Señor, A buscar fruto en ti, A buscar fruto en mi, ¿Creen que lo encontraría? No, Hoy hablábamos nosotros hermano, En las clases, Verdad, En cuanto al evangelismo, Cuantas personas, Que yo le digo, Que levanten la mano, Aquí cuantas personas, No han tenido la dicha, El privilegio, De orar por una persona, Haciéndole la oración, Del arrepentimiento, Que usted le haya predicado, ¿Cuántas hay aquí? Pero si usted le pide, Dios Señor, Permíteme Dios mío, Que cuando yo le predique a alguien, Señor, Que el Espíritu Santo, Lo convenza de pecado, De justicia y de juicio, Y orar por esa persona, Y que esa persona, La fe de Cristo, Ahí, Ahí, En un instante, Eso es glorioso hermano, Ver que una persona, Usted fue y le predicó el evangelio, Y aquella persona, Se levanta, Y luego viene a la iglesia, Y en los primeros días, No trae biblia, Y después trae biblia, ¿Verdad? Luego viene bien cambiada, Y aquella persona, Viene ya resplandeciente, Gloria al Señor, Se siente un gozo, En el corazón hermano, Y yo me pongo alegre, Imagínese Dios hermano, Cómo se siente el Señor, Que hagamos esa obra, Que vayamos, El cabecear, El no hacer nada, Estar sin hacer nada, Dice aquí, El versículo 13, Verá pues, Porque no sabéis, El día, Ni la hora, En que el Hijo del Hombre vendrá, Verá, No significa hermano, Que vamos a estar aquí, En vigilia todas las noches, Vigilamos, Claro que sí, Bonito, Nos gozamos, Radicamos la palabra, Cantamos al Señor, Tomamos café, Comemos pan, Pero verá, Es poner en práctica, La palabra, Estar velando, Es estar viviendo, La palabra de Dios, Yo puse un, Una fotografía, El día de ayer, En mi Facebook, Que dice, No te preocupes, Por lo que no entiendes, De la Biblia, Preocúpate, Por aquello, Que sí entiendes, Pero que no lo pones, Para acá, Porque usted y yo, No nos vamos a perder, Toda la Biblia, Pero lo que usted ha leído, Lo poco que ha leído, Vívalo, Fue penal, Fue penal, Fue penal, Fue penal, Porque no sabía, El día, Ni la hora, En esta semana, Que pasó, Creo que aquí fue el River, No sé, Pero acá, Hubo un incendio, Una niña chiquita, Como de, Siete años, Ocho años, Ella se despertó, Y pudo salvar, A su hermanito pequeño, Pero pasaron las imágenes, Ahí hermano, Que mucha gente, Salió desnuda, Con ropa interior, Salió corriendo, Porque se incendió, El edificio donde vivía, Imagínense hermano, Porque no estaban, Preparados para algo, Espiritualmente hermano, Usted y yo, Verdaderamente, Estamos preparados, Sinceramente, Delante de Dios, ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida, Delante de Dios? Si verdaderamente, Hoy, Al salir de este lugar, Hermano, A usted le tocara, Partir a la calidad, Si el rato de la iglesia, Viniera hoy, Si nuestro novio, Cristo, Viniera a recogerlo, Su novia a la iglesia, Será que usted está preparado, Y yo también, Recuerde que la puerta, Se va a cerrar, Cristo, Paga un precio alto, Por ti, Con mi, Hermano, Hay un pecado, Que tiene que hacer usted, Para prepararse, Aceptar a Cristo, Confesar con tu boca, Jesús, Yo te recibo, Yo reconozco, Que soy pecador, Me arrepiento, Hoy perdona, Usted hace esto, Con todo su corazón, Dios lo perdona, Dios lo sabe, Lo que Dios no perdona, Es que uno perdona, Rechaza, Rechaza a Cristo, Lo que Dios no perdona, Es que uno perdona, Rechaza el sacrificio, Que Jesús hizo en la cruz, Quiero contar esto, Anoche yo les compartí a ellos, El martes, De la sexta semana, Que pasó, Fuimos al hospital, Hicieron una operación, Aprenda, Y cuando, Cuando le ponen la anestesia, Y lo llevan al área, Al cuarto de los que lo van a operar, No lo dejan a nadie, Solamente los médicos, Hasta que ya los pasan, Al cuarto de recuperación, Pues ya llaman a los padres, Para que vayan a ver, Cuando yo entré, Hermano, Cuando yo entré, A ese cuarto, Y vi la cama, Donde Brenda estaba acostada, Y habían pelos, Ahí, Muchos pelos, Porque le raparon aquí, Y si ve a mi hija, Que anda rapada por la oreja, No crean que es una moda loca, Que ella anda, No, No, Hay gente, Hay gente hermano, Que puede pecar, De un posulgar mal, Entonces le cortaron el pelo, Le hicieron la operación, Y en la sábana blanca del hospital, Había sangre, Hermano, Yo sentí un dolor, En mi corazón, Tremendo, Ver la sangre de mi hija, Y en ese momento, Viene el Espíritu Santo, Y me dice el Señor, ¿Te imaginas el dolor, Que yo sentí, Al ver a Cristo, En la cruz, Derramando hasta la última gota de sangre, Por los pecadores, Por los malos, Por los perversos, Por los mentirosos, Si me pide el dolor, Y yo sentí, Al ver las heridas, Que les ha pasado, En su costado, Por eso Dios dice, Que todo es pechado, Dios perdona al hombre, Pero aquel que rechace a Cristo, Hermano, Dios no me perdonará, Ni en esta vida, Ni en la vida eterna, Y Él no podrá, Perdonar del Señor, Por eso hoy Jesús, Te llama a ti, Inclina tu rostro, Si alguien está aquí, Y no tiene a Cristo esta tarde, Levántese, Y no rechace el sacrificio, Que Cristo hizo por ustedes, Si alguien quiere hoy, Venir a Cristo, Si el Señor Jesús, Límpiame con esa sangre, Que tú derramaste en la cruz, De la que alguien, Alguien que está en la banca, Que no está seguro de ser salvo, ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy? ¿Qué pasará, Si a usted le tocara morir esta tarde, ¿Qué día? ¿A dónde pasaría usted la eternidad? ¿Será que alguien quiera hoy, Aceptar a Cristo? El altar aquí está, Disponible para usted, Y yo quiero orar por usted, ¿Qué es aceptar a Cristo? Porque hay personas que son invitadas, Y quizás no entienden, ¿Qué es aceptar a Jesús? Aceptar a Jesús, Es levantarse de la banca, Donde usted está, Venir al altar, El Señor dice, Venir a mí, Y tal como usted, Reconocer que usted ha pecado, Usted y yo somos pecadores, La Biblia dice, Que no hay punto de alguno, No hay nadie que no haya pecado, Pero si usted le pide perdón a Dios, Le dice Señor, Perdóname, Y le dice, Acepto el sacrificio, Que Jesús hizo por mí en la cruz, Dios lo limpia, Dios le perdona, ¿Alguien para Jesús esta tarde? ¿Alguien que no tiene a Cristo? ¿Usted ya aceptó a Cristo? ¿Le gustaría recibir a Jesús? ¿Ya lo aceptó? ¿Alguien más aquí? ¿Alguien que quiera hoy, Aceptar a Cristo? De los que están en la banca, Si usted no está seguro, Joven, ¿Quiere usted aceptar a Jesús? ¿Usted ya aceptó a Cristo, Joven? ¿Alguien? ¿Alguien ahí? ¿Alguien que ha venido, Que fue invitado, Y no tiene a Cristo, Como Señor y Salvador? ¿Nunca lo ha condensado, Con sus labios? ¿Nunca ha creído, Con todo su corazón? Hoy, El llamado es para usted, No deje para mañana, Lo que usted puede hacer hoy, El diablo viene a la mente, La persona le dice, No, hoy no, Le dice, No están preparados, No van a poder cumplir, Así dice Satanás, Esta no es la voz de Dios, Jesús dice, Hoy es el día de salvación, Él dice, Venid a mí, Tal como estés, Cargado, Cansado, Que yo te voy a hacer descansar, Es Dios, El que hace descansar, A los tres de su mano, Dios mío, Muchas gracias, Se ha predicado Señor, Tu palabra en este lugar, Somos libres Señor, De la sangre de aquel que está aquí, Si se pierde, Ya no es culpa tuya, Ni culpa de nosotros Señor, Gracias Señor Jesús, Quizás alguien quiera reconciliar con el Señor, Quizás usted, Era cristiano, Iba a la iglesia, Pero ha andado caminando mal, Delante de Dios, Se apartó, Dejó de congregarse, Usted necesita reconciliar, Usted necesita decirle Señor, Perdóname, Yo me descuidé, Me olvidé de ti, Me fui por otro camino Señor, Si usted quiere, Hoy esta tarde, Venga, Aceite Jesús, Gloria a Dios, Aleluya, Padre, Muchas gracias, Gracias Señor, Tú eres quien conoce los corazones, Tú eres el Señor, El que perdona todo pecado, Y toda iniquidad, Y en esta hora Padre, Yo pongo en tus manos, A la playa que pasa Señor, Recibelo en tu mano de amor, Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Gracias Señor, Gracias Señor Jesús, Tú eres bueno, Y poderoso, Gracias, Aleluya, Mientras yo oro por las peticiones, Y alguien necesita oración, Puede pasar a la tarde, Y queremos orar por usted, Cualquiera que sea la necesidad que usted tenga, Venga, Pídele a Dios por nosotros aquí, Ana Lorena, Pide oración por su hermano que está preso, Lo agarraron manejando sin licencia, Vamos a orar para que Dios tenga misericordia de él, Y Dios lo ayude, Padre en el nombre de Cristo, Le pedimos Señor amado, Por el hermano de mi hermana Lorena, Vive Virginia, Le pido Señor en el nombre de Jesús, Que lo ayudes, Le pido Señor por aquel que está enfermo, Le pido Señor por cualquier dolencia que haiga en tu pueblo, Que tú puedas sanar Señor, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, En el nombre de Cristo, Dios mío ponga a sus manos, Sale y restable completamente de la talud, En el nombre del Señor Jesucristo, En esta hora Dios del Cielo, Vengo delante de ti mi Dios, A pedirte Padre Santo, Que tú bendiga la vida de mi hermano Cristian, Que quite dolor, Todo dolor Señor, Todo dolor, Toda esta situación que se ha presentado en la vida de Él, Señor rompe las cadenas, Rompe las cadenas, En el nombre de Cristo el Señor, Dios mío en el bueno, Tu palabra dice Señor, Que tú no echa afuera a nadie, Aquel que aquí viene, Todo lo echa afuera Señor, Gracias, En el nombre de Cristo, En el nombre de Cristo, Pongo mi mano, Señor sobre ellas, Tu palabra dice, Que todos los enfermos, Pondremos las manos, Y ellos sanarán, Padre gracias, Obra, Obra Señor, Te lo pedimos Padre mío, En el nombre de Cristo el Señor, Gracias Padre, Mueve tu mano, Mueve tu mano, Mueve tu mano, Y toca y sana, Padre en el nombre de Cristo, Gracias Señor, Gracias Jesús, Eres bueno mi Dios, Eres poderoso Cristo, Gracias Jesús de Nazaret, Obra mi Dios de la vida, De cada uno de mis hermanos, Que hoy han pasado aquí al altar, A pedir oración, Creyendo Dios mío, Que tú tienes poder para sanar, Creyendo Dios mío, Que tú puedes, Tú puedes, Tú puedes, Si tú quieres, Bien puedes Señor, Porque tuyo es el poder, Tuya es la gloria, Tú eres el mismo Señor ayer, Ahora y por siempre, Tú no has cambiado, Tú sigues siendo milagros, Usted sigue sanando a los enfermos, Sigue salvando a los perdidos, Señor, Muchas gracias, En el nombre de Cristo Jesús, En esta tarde, Te suplicamos Dios, Que obres, Maravillas en la vida, De aquel que pasó, A recibir un milagro aquí, Gracias Señor, Gracias Cristo, Gracias, En tu nombre Jesús, Hemos orado, Y en tu nombre Señor, Y lo esperaremos, Y en tu nombre recibimos Señor, Lo que hemos pedido en esta tarde, Vamos a estar todos de pie, Vamos a orar para despedirnos, Vamos a pedirle a Dios que, Que esta semana sea una semana de bendición, Una semana de victoria, De gozo, Llena de paz en Cristo, Dios mío, Gracias te doy por cada familia, Cada hermano, Cada hermana que hoy ha faltado este tiempo, Para venir a la iglesia Señor, A adorar tu nombre, Y a escuchar de tu palabra Señor, Llévanos con bien a nuestras casas, Señor dirige esos carros, Apártanos del peligro, Y de lo malo Señor, En el nombre de Cristo el Señor, Te pido, Que pongas salud en todos los cuerpos, Que mañana Señor, A tempranas horas, Que tus hijos nos levantamos, Dios mío, Que en nuestro cuerpo, Haya salud, Haya fortaleza, Espiritual, Y también fortaleza física, Y en el nombre de Cristo el Señor, De lo que digo, Gracias Señor, Gracias, Y la iglesia dice, Amén, Dios lo bendiga pueblo de Dios, Dios le lleve con bien, En su casa, Nos despedimos de los hermanos, Que están viendo en internet, Dios les bendiga, En el nombre del Señor, Que tu hijo, Amén,